¿Qué es la compañera de la CETEP? Estamos de nuevo con las compañeras incorporadas a la mesa, la compañera Marta Ferraro, la agrupación de Frente, también integrante de la CETEP. Y le queremos preguntar a la compañera acerca de problemas concretos con los que se encuentran las compañeras en la militancia. Problemas concretos al interior de las organizaciones en las cuales militan y los problemas que tienen en la vida cotidiana las compañeras que se incorporan, que forman parte de esta militancia. ¿Cómo se manifiestan ambos problemas? Bueno, en el caso nuestro es una organización que la dirige una mujer. Eso nos ha traído bastante resistencia ante otras organizaciones. Sí, eso trajo bastante resistencia. Trae resistencia para afuera y trae resistencia para adentro. Es difícil, nosotros tenemos muy incorporado el patriarcado. Uno puede ser muy militante, pero la verdad que a veces uno se ve reproduciendo cuestiones del patriarcado en la vida cotidiana. Nosotros trabajamos muy de base en una población casi rural donde el patriarcado se ve perfectamente y a las compañeras les cuesta muchísimo cambiar este paradigma. En el caso de que los dirija una mujer hay muchas más posibilidades de contención. Nosotros tenemos la suerte de, dentro de la CETEP, estar con otras organizaciones como la Simón Bolívar, que son chicas jóvenes que nos entusiasman para todo el cambio, nos colaboran con otra mirada, porque yo ya voy a cumplir 50 años, no es la misma mirada la mía que una chica de 20. No ha sido el mismo camino recorrido, incluso en la formación. Ayer es la primera vez que hemos participado con Belén de la Mesa Nacional de la CETEP. Digo, es un camino complicado. Y en lo cotidiano uno lleva también arraigado lo cultural. Nosotros trabajamos con colectividades paraguayas y bolivianas donde el patriarcado está muy asentado también. Las compañeras se van empoderando en la medida que encuentren lugares donde poder hacerlo, compañeras con quien poder desarrollarlo. ¿Y qué pasa en su vida cotidiana en la familia, por ejemplo, a esa compañera? ¿Y qué nos está pasando en los últimos años? Que es mucho más fácil que la compañera salga a trabajar, que consiga trabajo que el compañero. De hecho, creo que el 80% de las organizaciones son mujeres las que llevan adelante todas las tareas. La mayoría de las tareas, desde hacer una vereda hasta estar en la guardería o en un merendero. Eso le genera también un conflicto en la casa porque hay muchos hombres que no quieren que la mujer, que la compañera salga porque creen que es parte de su dominio, digamos. Entonces, nosotros creamos la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, que es la única casa que hay en Cañuelas de situaciones de vulnerabilidad. Y ahí damos charlas continuas para sostener a estas compañeras a las que les cuesta mucho porque entran en contradicción también todo el tiempo con su parte cultural y con lo que quieren desarrollar realmente. Decime, Belén, ustedes que son un poco el sector más juvenil de toda esta movida, ¿qué significa esto en lo que viene pasando en los últimos meses? ¿Cómo se organizan ustedes y qué acciones desarrollan en función de darle un mayor peso y preeminencia a las mujeres? Sí, en relación con lo que decía Marta, me parece que un aspecto importante del feminismo popular es esta convivencia de múltiples generaciones y como se da a partir de una perspectiva feminista, se le da lugar y se le da voz a esta erupción de la juventud que viene con una mirada y con propuestas y con aportes totalmente diferentes a los caminos construidos por compañeras de antes. Y quizás nosotras, frente a estos problemas que mencionaba Marta, que nos pasan en todas las organizaciones y más cuando somos nosotras las que estamos de alguna forma a la cabeza de esas construcciones, desde la juventud podemos tener un poco menos incorporado, un poco menos arraigado esto que el patriarcado nos ha enseñado de que hay que desconfiar, de que hay que combatir con la compañera que está al lado. Entonces, al no tener nosotras eso incorporado, nos es mucho más sencillo de manera colectiva abordar todas esas problemáticas y superarlas de conjunto. Vos mencionabas los problemas que hay dentro de las organizaciones y dentro de nuestras familias. Dentro de mi organización, a la mayoría del número de militantes que han echado de la casa por militar, porque eso pasa, un 95% son compañeras. Y eso es algo que hemos problematizado muchas veces, porque quizás teniendo las mismas tareas, teniendo el mismo perfil de padres y de madres inclusive, a nuestros compañeros varones eso no les pasa. Y ahí, y frente a todas las otras problemáticas que se mencionaban, nosotras generamos redes básicamente. Para abortar si es clandestino generamos redes socorristas. Si nos echamos a nuestra casa, generamos redes y le decimos compañera, vení a la mía, tengo un colchón de más, ponete acá y seguimos adelante. Eso es un aspecto importante que me parece que dentro del feminismo popular debería retomarse hacia otros sectores. No hay una solidaridad, lo que se dice es sororidad, dentro del feminismo muy grande. Y es así como vamos paliando todas estas trabas que se nos ponen desde el sistema y también desde la gente que nos rodea. Y bueno, a partir de esa construcción colectiva que te decía, nosotras y nosotras lo que estamos haciendo es junto con nuestras compañeras de los territorios sentarnos a discutir muchísimo, a problematizar todas las cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Desde ahí, desde esa identificación de que eso forma parte de nuestra cotidianeidad, ahí le sumamos la teoría de cuáles son los tipos de violencia, por qué el patriarcado, etc. Pero en primer lugar, identificar estas cosas. Y lo que estamos haciendo es mucho ir casa por casa lo que decía antes, a disputar esos territorios que si nosotras no los tomamos como estratégicos, son ocupados o por la derecha, Margarita Barrientos con Vidal, por poner un ejemplo, o por la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, que bien sabemos lo presente, que están en esos territorios. Esa es la tarea que nos estamos dando ahora y a la par discutir desde el feminismo cuál es el aporte que nosotras y nosotras hacemos a la construcción de otra forma de hacer política y de otra forma de crear poder popular y feminista. Marta, nos queda un minuto. Pero a ver, ¿qué pasaría si las mujeres fueran la conducción de los movimientos populares, de los sindicatos, de la CGT? ¿Qué ocurriría? ¿Qué propuestas diferentes habría? ¿Y cómo sería la construcción de esa sociedad conducida por mujeres o un rol protagónico de las mujeres? Que va a ser diferente, va a ser diferente. Nosotros creemos que no se cambia el patriarcado sin incluir al varón. Nosotros creemos en eso. Creemos que es imposible generar otro paradigma sin que el varón esté incluido. Porque si no, hay algo que va a fallar. Entonces nosotros tratamos de trabajar mucho con los compañeros, además de con las compañeras. Trabajamos de que el compañero vea que hay otra realidad. Pero como decía Belén, hay distintas edades con distintos ímpetus y en distintas zonas. No es lo mismo trabajar en la Ciudad de Buenos Aires que trabajar para el interior. Es mucho más complicado. Nosotros somos misioneros de Francisco, además, y estamos a favor del aborto y hemos tenido un montón de conflictos por eso. Digo, ¿pero qué le explicamos a los compañeros? Que somos sujetos de derecho. Creo que lo más importante es convencernos a nosotros mismos que somos sujetos de derecho. Pero no se va a cambiar el paradigma sin ambas partes. Perfecto. Yo creo que hoy ha sido un tema interesante el tema del feminismo, sobre todo porque es una especie de acercamiento a un futuro que tenemos que construir. Yo creo que así como tenemos que cambiar la sociedad, construir una economía que no sea este mercado capitalista, construir una sociedad donde podamos vivir en sociedades y países autónomos, independientes, que sus gobiernos se rijan por los intereses populares y no por lo que el imperio nos diga. Creo que dentro de ese fenómeno global, que desde hace años se viene diciendo, se viene proclamando, se ha incorporado un fenómeno nuevo. Que nada de esto será posible, ser una presencia determinante, diría, de las mujeres. Por eso esto que asoma como feminismo popular, yo creo que es la cara del futuro. Marta, Belén, muchísimas gracias y con eso terminamos el programa de hoy. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! Gracias por ver el video.